dar este precioso alabanza para la honra y gloria de Dios así que Wechelal, vamos todos hermanos vamos con las manos hermanos gracias los que con lágrimas sembraron con regocijo segará donde sus lágrimas regaló hermosas plantas crecerán anda tu irá, que hora tu irá, pero felices volverán anda tu irá, que hora tu irá, pero felices volverán descantando conmigo trayendo al hombro sus camillas y en la garganta una canción no se perdieron la sembrina pastieron fruto y bendición andando tu irá, que hora tu irá, pero felices volverán andando tu irá, que hora tu irá, pero felices volverán gracias y a su nombre le apuerte los aplausos al Padre al Hijo, al Espíritu Santo gracias Señor gracias vamos cantando vamos cantando de nuevo diciendo conmigo los que con lágrimas sembraron con regocijo segará donde sus lágrimas regaló que hora tu irá, que hora tu irá, que hora tu irá, pero felices volverán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán, vamos hermanos, trayendo al hombro sus gavillas. Y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas. Más dieron fruto y bendición, vamos a cantar diciendo como cantan los hermanos. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Salmo 126 dice la palabra de Dios. Los que con lágrimas sembraron, cosecharán con gristos de alegría. Y a su nombre, no se escucha a su nombre.